El otro día se me vino a la mente un juego que me encantaba cuando era niño. Era un título de carreras futuristas similar a F-0X, pero el problema es que no podía recordar su nombre. Lo único que recordaba es que podías utilizar un control de Nintendo 64 como vehículo. Durante mucho tiempo este título estuvo rondando por mi cabeza, tenía ciertas imágenes difusas sobre él, pero me preguntaba por qué no podía recordar cómo se llamaba. Así que al final, decidí publicarlo en Twitter simplemente para ver si alguien más lo conocía. Y ciertamente, en muy poco tiempo muchas personas me dijeron que se trataba de Irogauch, y en cuanto comencé a ver las imágenes del juego, todos estos recuerdos regresaron a mi mente. Por un momento me sentí como si estuviera de vuelta en mi infancia. Recordé las incontables noches jugando con mis amigos, y el hecho de desbloquear el control de Nintendo 64 como una nave, y pensar que era lo más genial que hubiera visto en mi vida. Pero la mejor parte de todas, es que en esta misma publicación, un montón de personas comenzaron a compartir sus propios videojuegos olvidados. Títulos de los que tenían una memoria tan vaga, que lo único que podían recordar era un personaje, un escenario, o en algunas ocasiones incluso menos que eso. Pero entre todos, comenzaron a ayudarse para descubrir de qué juegos se trataban. Y no voy a mentir, fue muy satisfactorio leer las reacciones de la gente al redescubrir un título que los hizo tan felices durante su infancia. Y esto me hizo pensar en los incontables juegos que nos encantaban cuando éramos pequeños, pero que, por algún motivo, se perdieron con el tiempo. Porque estoy seguro de que absolutamente todos tienen al menos un juego como este. Una aventura que recuerdan con extremo cariño, pero que ni siquiera saben cómo se llama. Y esa es precisamente la temática de este video, nuestros juegos favoritos que no podemos recordar. Porque vamos a empezar por esto. Por supuesto que nadie se va a olvidar de títulos como Super Mario 64, ni Ocarina of Time, ni Halo, ni nada parecido. Estas son aventuras que se mantienen como algo relevante y de las cuales se sigue hablando con bastante regularidad. Es obvio que hay títulos que simplemente son imposibles de olvidar. Pero también hay juegos que a veces no tienen la fortuna de ser tan reconocidos. Aventuras que no forman parte de una franquicia exitosa. O que simplemente, no muchas personas llegaron a jugar en su momento. Por lo que con el pasar de los años, poco a poco van quedando en el olvido, y al final prácticamente ya nadie habla sobre ellos. Como Space Station Silicon Valley, un pequeño juego para el Nintendo 64 en el que controlamos a un microchip que puede meterse en el cuerpo de diversos animales robóticos. Este es uno de esos títulos que jugaba cuando era pequeño, pero supongo que era tan pequeño que me era prácticamente imposible entender un nombre como Space Station Silicon Valley. Así que durante muchos años crecí con este recuerdo de que en algún momento había jugado un juego en el que podías controlar a varios animales. Recordaba que había un perro, un pequeño ratón e incluso un oso o algo parecido. Pero la verdad es que el juego sonaba tan raro en mi mente que incluso llegué a pensar que tal vez me lo había imaginado. Pero un día caminando por la calle, me encontré con un cartucho en una tienda de videojuegos e inmediatamente reconocí la portada. Así que obviamente lo compré y al jugarlo, sí, este era el juego que tanto recordaba. El perro, el ratón y todos los animales estaban ahí. Creo que durante ese momento ni siquiera me importaba si el juego era bueno o no. Y es que es muy difícil describir el tipo de emoción que algo como esto produce. Algo muy similar me pasó con otro juego llamado Adventure Island. A decir verdad, nunca supe que ese era su nombre verdadero, porque en su momento, todas las personas que conocía le decían el juego de capulinita. Y encima de todo, este es uno de esos títulos que jugué en una máquina de arcade, lo cual significa que solo lo probé unas cuantas veces en mi vida. Y como suele pasar con estas aventuras, con el paso del tiempo, casi todas mis memorias sobre él comenzarían a desaparecer. Lo único que vagamente podía recordar es que era un juego muy similar a Mario, sobre todo porque el personaje era extremadamente parecido, solo que moreno y sin camisa. Pero sobre todo, recordaba que podías andar en una patineta. Y es muy curioso como este detalle en particular se mantendría tan claro en mi memoria durante tantos años, mientras que todo lo demás sobre el juego se volvería difuso. Años más adelante creo que me encontré con ese título en un video completamente aleatorio de YouTube, y es así como descubrí su nombre verdadero. Y también, que aparentemente hay varios juegos en la franquicia y no solo el que yo conocía. Y hay incontables ejemplos como este. Cuando era pequeño, una de mis cosas favoritas en la vida era jugar títulos multijugador con mis amigos. Prácticamente todas las noches nos juntábamos para jugar cosas como Mario Kart, Super Smash Bros, Conker Back 4 Day, Bomberman y todo lo que tuviéramos al alcance. Pero uno de mis juegos favoritos y uno de los que más tiempo jugamos, era uno en donde podías controlar a varios vehículos y tenías que destruir a los demás utilizando un montón de armas que podías encontrar. Ese juego era Vigilante 8, una aventura que ahora recuerdo con bastante cariño, pero que durante varios años, simplemente se esfumó de mi memoria por completo. Supongo que durante esa época jugué tantos juegos de autos, que con el paso del tiempo, mi mente simplemente los combinó en un solo recuerdo. Porque ahora que me pongo a pensarlo, durante muchos años pensé que en el título que mencioné al inicio del video, también podías desbloquear el logo del Nintendo 64 como vehículo, pero resulta que no, son dos juegos completamente diferentes. Uno es Aerogauch y el otro es Top Gear, un título de carreras en el que puedes utilizar varios autos bastante extraños, el logo del Nintendo 64, una salchicha e incluso un taco con ruedas de tomate. Es muy posible que muchos reconozcan su portada, porque esto es lo que inicialmente me hizo recordarlo de nuevo. Y otra vez, es sorprendente como una simple imagen puede traer a la vida tantos recuerdos que se encontraban ocultos. Otra aventura que se me viene a la mente es Pack Picks, un extraño juego para el Nintendo DS, en el que debemos de utilizar la pantalla táctil para dibujar a un Pac-Man y comernos a todos los fantasmas del escenario. Siento que esta época en particular, la del Nintendo DS, es una con la que muchas personas tienen dificultades para recordar en su totalidad. Tal vez porque simplemente éramos demasiado jóvenes, o tal vez porque hubo tantos juegos, que es prácticamente imposible acordarse de cada uno de ellos. Pero creo que uno de los mejores ejemplos de videojuegos olvidados, al menos para mí, es World of Goo, un pequeño título que fue lanzado en el 2008 para el Nintendo Wii. Cuando era niño, adoraba este juego, de hecho creo que fue el primer título indie que llegué a jugar en mi vida. Y a decir verdad, creo que esta aventura definiría en gran medida mis gustos en los años por venir. Su música me parecía increíble, su estilo visual muy cautivador, pero sobre todo, su historia y las emociones que podía transmitir me dejarían bastante marcado, y aun así lo olvidé por completo. Honestamente no sé cómo algo que me causó tanta felicidad pudo simplemente desaparecer de mis recuerdos. Pero la cosa es que la memoria funciona de una manera muy particular, porque en realidad, no recordamos muchas de las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Es decir, sí, todos recordamos haber ido a la escuela, pero no recordamos cada uno de los días que fuimos a la escuela, ni cada una de las personas que conocimos, ni cada uno de los maestros. En su lugar, la mente engloba todos nuestros recuerdos en lo que podríamos llamar memorias generales. Es casi como si se tratase de una biblioteca, y todo estuviera separado por secciones, porque de otra forma, sería sumamente demandante para el cerebro tener toda la información disponible en todo momento. Y al igual que en una biblioteca, con la llegada de nuevos recuerdos, a veces es necesario dejar los anteriores detrás. Pero la parte más interesante sobre esto, es que estas memorias realmente nunca desaparecen, simplemente son guardadas en una bodega, en una que conocemos como el inconsciente. Y aunque a veces pueden quedarse ahí para siempre, en ciertas ocasiones una simple imagen o una canción pueden regresarlas a la vida. Pero creo que una de las cosas más fascinantes sobre los recuerdos y sobre la psicología que hay detrás de ellos, es que la mente realmente no se enfoca en específicos, sino en emociones. Siempre que recordamos un evento importante sobre el pasado, recordamos no precisamente cómo sucedió, sino cómo nos hizo sentir. Es exactamente así como funciona la nostalgia, tenemos esta tendencia a recordar nuestra infancia con alegría, porque las buenas memorias siempre prevalecen sobre las malas. Así que, incluso si las cosas no fueron tan perfectas durante ese periodo de tiempo, aún así las recordamos con cierto cariño. Y creo que eso es lo que hace a estos videojuegos olvidados algo tan especial, porque si puede que a veces no recordemos muchas cosas sobre ellos, en algunas ocasiones ni siquiera su nombre. Pero lo que si recordamos, es cómo nos hicieron sentir, y cómo durante un pequeño periodo de tiempo, fuimos felices gracias a ellos. Y esa felicidad es justamente la cosa que tanto buscamos. Es por eso que recordar un juego que tenías olvidado se siente tan bien, porque inmediatamente te transporta a un momento en el que no había problemas. Pero claro, esto no sucede únicamente con títulos desconocidos. A veces, la razón por la que no podemos recordar un juego en particular, no es por el juego, sino por las condiciones en las que lo jugamos. Tal vez un amigo te lo prestó, tal vez lo rentaste en un videocentro y solo pudiste jugarlo un fin de semana. Tal vez solo lo probaste en la casa de otra persona durante unos minutos. O tal vez, tenías una consola o una computadora con tantos juegos incluidos, que bueno, te olvidaste de alguno de ellos. Incluso es posible que tuvieras algún disco de demos o algo similar, que eran extremadamente comunes en la época del PlayStation 1. De hecho, al comenzar a escribir las ideas para este video, me encontré con que este es un problema relativamente común. E incluso hay páginas de internet dedicadas a ayudar a las personas a recordar sus juegos olvidados. Y no voy a mentir, es muy divertido ver a la gente intentar describir un juego que apenas recuerdan de la manera más vaga posible. Así que, ¿buscas un título con una lagartija antropomórfica en una mansión? Oh, creo que hablas de Gex. ¿Un juego en donde un sujeto atropella a una chica en una carretera y luego su hija se escapa de la vergüenza por tener un papá como ese? Creo que ese es Silent Hill. ¿Un título con un perro de seis manos y un hombre con cabeza de pico? Vaya, ese es difícil, pero se trata de MDK, el cual honestamente ni siquiera conozco, pero es uno de esos títulos que descubrí al hablar sobre esto con mis amigos. Así que, con este siendo un problema tan recurrente, pensé que sería una buena idea explorar algunos de los juegos más comúnmente olvidados, aquellos por los que una gran cantidad de personas preguntan, como Tomba, por ejemplo. No sé si este título venía incluido en un disco de demos o algo parecido, pero por alguna razón, muchas personas parecen recordar un juego en el que controlaban a un cavernícola con cabello rosado. Y sí, ese es Tomba, un juego de plataformas en 2D en donde nuestros enemigos principales son un montón de puercos. Una de las partes más interesantes de esta aventura es que combina las plataformas con una especie de secciones RPG, en donde podemos explorar y hablar con las personas. Pero es muy divertido como una de las cosas que aparentemente todos recuerdan sobre esta aventura, son estas plantas que hacen sonidos graciosos. Como lo dije antes, una de las mejores partes de recordar los juegos que teníamos olvidados, es ver las reacciones de las personas al momento de encontrarnos. Por ejemplo, podemos entrar a YouTube y buscar un video de Tomba, y el 90% de los comentarios son cosas como, ¡Wow! Recuerdo jugar esto cuando tenía 6 años, o ¡Qué nostalgia! Estuve buscando el nombre de este título y por fin lo encontré. Esto parece suceder mucho con un montón de títulos educativos de los años 2000. Solo ve esto, casi un millón de vistas en un video completamente aleatorio sobre un juego de un perro con un restaurante. Y casi todos los comentarios son exactamente iguales, personas recordando lo mucho que se divirtieron con él cuando eran pequeños. Estoy convencido de que la gran mayoría de las personas, tuvimos una época en la que jugábamos ciertos videojuegos no necesariamente porque fueran buenos, sino porque eran los únicos que teníamos. Otro título que muchas personas parecen recordar, o mejor dicho, parecen no recordar, es Commander Keen. De nuevo, no sé si este juego venía incluido en algunas computadoras o algo parecido. A decir verdad, yo aún ni siquiera nacía cuando salió. Por lo que me parece bastante fascinante la cantidad de personas que sienten nostalgia por él. Por alguna razón, muchísimos jugadores parecen recordar un juego en el que aparecía una especie de conejo con guantes de box. Y sorpresivamente, ese juego es Bomberman. Hay varios títulos que se adaptan a esta descripción. Por ejemplo, en Bomberman 94 podemos encontrar unos huevos extraños de los que sale un conejo al que podemos montar. Pero también hay un título de carreras para el PlayStation 1 llamado Bomberman Fantasy Race, en el cual utilizamos a estas criaturas como vehículos. Y es probablemente este juego del que tantas personas tienen memorias difusas, incluyéndome a mí. No tengo idea de cuándo, ni dónde ni cómo llegué a jugar este título. Pero ahora que veo las imágenes, lo recuerdo de una manera perfecta. Incluso me acuerdo que podía saltar en las paredes y rebotar sobre ellas. Y de la misma manera, apostaría que una gran cantidad de personas tienen memorias sobre un juego de un circo que jugaron cuando eran pequeños, pero no lo recordaban por completo hasta este momento. En caso de que te lo preguntes, su nombre es Circus Charlie. Pero una de las cosas más fascinantes con las que me encontré al estar investigando sobre esta temática, es una que mencioné justo al inicio del video. Durante los primeros minutos, hablaba sobre cómo jugué tantos juegos de autos en mi infancia, que con el paso del tiempo, mi mente comenzó a mezclar todos los recuerdos que tenía sobre ellos. Y esto es aparentemente algo extremadamente común. Divagando por Reddit, me encontré con que muchas personas entran a internet buscando un título en particular, solo para darse cuenta de que ese juego nunca existió. En sus mentes, ellos tienen una idea de la aventura que vagamente recuerdan, e intentan describirla tan bien como pueden. Pero en realidad, lo que hacen es combinar varios elementos de diversos juegos distintos en una sola memoria. Esto en la psicología es conocido como un falso recuerdo, y es algo absolutamente real. De hecho, muchas investigaciones han demostrado que la memoria no es tan precisa como quisiéramos creer. Una gran cantidad de las cosas que recordamos sobre el pasado, se encuentran distorsionadas de alguna manera. Este es un problema tan grande, que la criminalística constantemente debe de enfrentarse a testimonios errados. Porque sí, sobre todo cuando una persona se encuentra en una situación estresante, es muy fácil manipular los recuerdos y convencerse de que las cosas sucedieron de cierta manera, cuando en realidad pasaron de una forma completamente diferente. De hecho, las falsas memorias son tan comunes que incluso existe el término efecto Mandela, el cual es utilizado para cuando este fenómeno ocurre en una gran cantidad de personas. Es por eso que a veces puedes recordar haber jugado un juego en una consola que nunca salió, o haber pasado incontables horas en el modo multijugador de un título que nunca tuvo modo cooperativo. Incluso yo pasé por esto. Durante toda mi vida creí que existía un juego para el PlayStation 1 llamado Tortura a tus enemigos. Recuerdo que un amigo me platicaba constantemente sobre él y siempre me invitaba a jugarlo a su casa. Incluso tengo memorias de la jugabilidad en donde podías aventar a los enemigos a una trituradora. Pero no es hasta que comencé con el guión para este video que me di cuenta de que no existe ningún juego con ese nombre. En realidad, el título del que hablo se llama Wild Nine, y la razón por la que lo recordaba con un nombre diferente es porque esa es la frase que viene en la parte inferior de la portada. De hecho, el nombre de Wild Nine ni siquiera me resulta familiar, no recuerdo haberlo escuchado nunca, pero al final es justo así como funciona la memoria. Y lo más importante es que sí recuerdo la parte más significativa sobre esta aventura, y eso es lo mucho que me divertí mientras lo jugaba, lo cual también se aplica para cada uno de los títulos que he mencionado. Y creo que esto es lo que hace a los videojuegos olvidados algo tan especial, porque sí, puede que en algunas ocasiones no los recordemos con mucho detalle, pero aún así tuvieron un impacto gigantesco en nuestras vidas. Algunos nos ofrecieron incontables horas de diversión, y otros nos definieron como personas sin que siquiera nos diéramos cuenta de ello. Hay una frase muy adecuada que el famoso escritor Ralph Waldo Emerson dijo en algún momento de su vida, y esa es, no puedo recordar los libros que he leído más que las comidas que he comido, pero aún así me hicieron la persona que soy. Porque a veces lo importante no son los recuerdos, sino los momentos que nos ofrecieron. Y creo que esa es una gran manera de llegar a la conclusión de este video. Me encantaría saber que juegos olvidados tienen ustedes, así que si tienes un título del que no te puedes acordar, déjalo en los comentarios y vamos a intentar descifrarlo. De verdad espero que te haya gustado este video, y si fue así, espero que considere suscribirte al canal. Como siempre, muchísimas gracias a todos los patreons y miembros por seguir apoyando mi contenido. Les mando un abrazo enorme a todos, yo soy Adrián y nos veremos la próxima, bye bye.